Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema de salud importante que está aumentando de forma preocupante en España, las infecciones de transmisión sexual o ITS. En concreto nos centraremos en la gonorrea y la sífilis. Empecemos con la gonorrea. Últimamente hemos visto un aumento significativo en los casos. La gonorrea es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Afecta principalmente a las zonas genitales y urinarias, pero también puede infectar la garganta, los ojos y el recto. En los hombres puede causar dolor al orinar, secreción del pene y dolor testicular. Las mujeres pueden notar un flujo vaginal anormal, dolor abdominal y sangrado entre períodos. ¿La buena noticia? La gonorrea se puede tratar con antibióticos. Pero aquí está lo esencial. Es importante buscar ayuda médica inmediatamente si sospechas que tienes una infección. La prevención es la mejor opción. Así que usa siempre preservativos durante las relaciones sexuales. Pasemos a la sífilis. Esta antigua enfermedad está regresando de forma alarmante, especialmente entre los adultos jóvenes de 25 a 34 años. La sífilis es causada por la bacteria Treponema pallidum y se transmite a través del contacto directo con una llaga sifilítica, normalmente durante la actividad sexual. El primer signo suele ser una llaga indolora llamada chancro, que puede aparecer en los genitales, el recto o la boca. Si no se trata, la sífilis puede progresar a etapas más graves, afectando al corazón, al cerebro y a otros órganos. Pero no hay que alarmarse. La sífilis también se puede tratar con antibióticos, especialmente si se detecta a tiempo. De nuevo, la mejor defensa es la prevención. El uso constante de preservativos es crucial para protegerte a ti y a tu pareja. Así que, mantente informado, mantente protegido y no dudes en buscar consejo médico si tienes alguna duda. No olviden dar a me gusta y suscribirse. Gracias por ver este vídeo y cuida tu salud. Sed curiosos.